Hola a todos espero que se encuentren super bien, si eres nuevo o nueva por este canal me presenta Hola a todos mi nombre es Ana y soy una youtuber cubana que hace videos sobre vlogs, reacciones, videos de entretenimiento y mucho más Y te doy la bienvenida a este nuevo video y al canal Perdonen mi voz, es que acabo de levantarme, miren estoy despeinada, tengo la cara hinchada, la voz, todo más ato javi, en fin El Blue Laver es una alicina Señores que es muy temprano me acabo de levantar, pero bueno este vlog lo quise grabar así Porque siempre salgo como que muy arregladita, lineita y tal, nada, para que vieran esta parte La parte de cuando uno se levanta sin corriente Es que vaya, creo que voy a poner del título del video, volvieron los apagones Hoy es martes y yo trabajo los martes, jueves y sábado, como bien saben Y si no lo saben por acá les voy a dejar el enlace para que vayan a ver el video de que trabajo en Cuba Pues nada, ya hoy yo no puedo tirar fotos porque mientras no hay electricidad no puedo tirar fotos Y yo trabajo los martes y jueves de 9 de la mañana a 12 del día Yo espero sinceramente que la corriente venga antes Obviamente por la tarde va a haber corriente, pero yo donde tengo más como personas que ven a tirar fotos y así Es por la mañana, así que sin electricidad no se puede, siento que perdía mi día de trabajo Es un día menos sin trabajar y es madre porque la corriente Y da la casualidad que cada vez que tengo que trabajar siempre se va en el horario que me afecta a mí Y afecta a tirar fotos Ay señores, no es fácil Y nada, que así comenzamos el vlog Bienvenidos, voy a desayunar, a peinarme, a arreglarme y volvemos a ver Bueno, mi mamá logró comprar este pan, que sí está rico y me encanta mucho Y lo como una vez cada dos meses Yo siento, me encanta hacer esto y mi mamá me rebañaba mucho Porque cuando venía ese tipo de pan me encantaba como que comérmelo del centro Pero mi mamá me rebaña Y nada, que desayuno, pan con aceite, mantequilla, no recuerdo muy bien Retasquito Y ya estoy desayunando Ay, nosotros tenemos unos hábitos de comer un poco raros Como aceite, pan con aceite y sal Muy básico, lo que el aceite está muy perdido Y lo otro es pan con azúcar Déjenme en los comentarios si ustedes en sus países han probado eso, el pan con azúcar Me encanta Esa es una merienda para mí A mí me encanta, mucho, mucho Una pizquita de sal Nada, aquí seguimos Voy a peinarme mi pelito Ay caballero, el pelo me ha crecido muchísimo Me voy a tratar de dibujar una foto como yo lo tenía tiempo atrás Y fue que me dio una locura de picarme el pelo, literal Y el pelo ya me ha crecido bastante Y eso que yo como que no tengo una para echarme en el pelo ni nada Esta raya está de todo Es todo menos raya Y yo soy muy mala haciendo raya Miren esto, es que no sé ni qué me hice Bueno, aquí les quiero comentar rápido Que como esto es un vlog de un día conmigo Les voy a estar mostrando Yo siempre les trato de mostrar lo que hago Nada, les voy a estar mostrando mi día Como ven ya empezó todo muy bien Con apagón Ahora voy a organizar mi cuarto Porque yo cuando me levanto Siento que si yo no organizo la cama No sé, no recojo el cuarto y tal Como que no estoy bien Y entonces el cuarto sí está muy, muy desordenado Caballero, obvien, tendrás a mí la mochila abierta Y entonces voy a recogerlo Y lo otro que hago luego de recoger el cuarto Que ustedes me van a estar acompañando Es lavar la ropita del diario Así les decimos acá Cositas que tengo sucias Que no son muchas Yo las voy lavando Para que el fin de semana Si porque aquí lavamos una vez a la semana El fin de semana No sea tanta ropa La que hay que lavar Y nada Que voy a hacerme un Un moñito Con estas ferpitas Mi moñito de La han enviado a la ocasión Ponerme mi cadena Que tengo el cuello Como que muy Muy solo Y les voy a mostrar Cómo está el cuarto Miren hasta el cuarto Miren Una camiseta grande por allá La cama súper regada El close abierto Porque yo también Siempre me dejo el close abierto Esto está aquí Que para qué contarles Miren esto Miren esta situación aquí De todo Y bueno Ya está quizá un poquito más Organizado Esto Yo lo mandé a hacer para el estudio Para los niños Para apoyarse Que se yo Y lo cogí Para poner ventiladorcito recargable Y al ventilador y así Y nada Vamos a ponerlo a organizar Yo no sé Por favor No sé si en otros países Sea igual Esta es la sábana Que cubre la cama Mi lado nunca Me da Nunca me da El de grande Siempre da Para que Él pueda acomodarlo Pero el mío no Nunca da Ay en fin En qué situación está Miren Miren Yo aquí tengo De todo esto La libreta del estudio Anotar los turnos Y tal Si hay que bajarla por acá Con la tarjetita Mi abanico Que si no puede faltar En mi mochila Micrófono Que estoy grabando Este es el talco Yo no sé si ustedes En otros países lo utilicen Es como este polvito Miren Parece tiza Pero tienen olorcito rico Y uno se lo echa aquí Después de bañarse Y así Esto no sé ni lo que es Yo sinceramente Esto No sé qué es Pero bueno Vamos a poner una vez Que sea mi mamá o algo Esto Es un rey de papeles Y cositas Que tengo aquí metidas En esta En esta cajita Y ya Creo que va comiendo forma Va organizándose Bastante Poquito a poquito Ya lo que me queda Es llevar Hacia la cocina Estos vasos Porque lo traigo Por la noche Con agua Para no tener que ir a la cocina Porque queda fuera De acá De la casa Como tal Miren les quería mostrar algo Yo guardo muchas cositas Como que me regalan Ejemplo Este love Me lo regaló ayer Andy Por un día El enamorado Algo así Esto Creo que me lo regaló mi papá Dice He decidido que te quiero Pero Ni me hizo falta pensarlo Me lo regaló Un 14 de febrero Miren que bonita Estas cositas Las venden aquí Por el día Los enamorados Y así Lo hacen personas Por acá tengo Esto Que también me lo regaló mi papá Mi papá es muy detallista Siempre que una flor Me lo da y todo Esto me lo dio mi tía Y lo tengo acá también Guardado Protegiéndome Y miren a quien tengo Por acá Me estoy muriendo Me estoy muriendo Lo noto Te lo juro Veo la luz Alieti ya Mis señores Cuando estábamos En La primaria Algo así Nosotros Desde ahí Éramos amigas y tal Y Ahora voy a poner Una foto mía De Yerante también Por aquí Porque no tengo Ninguna foto mía Con Yerante Miren Estoy buscando Esto es un álbum Que compré Para mis 15 Pero nunca Lo utilicé Y lo tengo aquí Con alguna foto Les voy a mostrar Estas foticos Un rapido Porque son poquitas No son mis 15 Para nada Miren Aquí tengo Foticos de Tarjeticas De algunas amiguitas mías Esas fotos de 15 Y aquí estoy yo Miren eso Dios mío No se ha cambiado Si no Si si Ay por Dios Miren eso Y tiene las cejas Muy muy bonitas Ay Eso fue en casa De mi tía Yamile Miren acá Con mi papá Esto sí ya fue Era después de los 15 Mi papá tiene una gran pasión Por los animales Y así los caballos Y eso Y fue una fotito con él Que por cierto Ahora fijándome Le cortaron la cabeza al caballo En fin Y aquí estoy yo Un selfie Que me dice que En aquel tiempo Con un vestido Y una cámara Que era así A mí me encantaba A mí me encantaba Señores Eso fue en mi skin Si miren Ahora ya no me gusta Esta soy yo Ay esa foto Nunca me gustó No sé si fue la pose Nunca pero nunca me gustó El vestido tal vez Esta tampoco me gustó Los labios muy naranjas Nada más se me ve la cara Esta sí me gustó bastante Ahí estaba bastante gordita Aquí tengo fotos con Yerandi Miren Voy a dar una fotito Miren esta foto Para que se Eso fui yo y Yerandi Yerandi ahí no se parece Éramos bastante jovencitos Ya han pasado 6 años Señores Miren esto con los filtros En napcha Y esto es una fotito Con mi mamá Voy a tratar de poner Estas fotos Allá afuera Voy a ponerla De mi papá también Conmigo Y les voy a mostrar Otra foto más Que hay aquí Miren Esta foto Me encanta Me encanta esa foto De verdad que sí Me encanta mucho Ay yo algún día Quise ser modelo Pero no lo logré Y nada Voy a ponerla De mi papá también Y voy Ay mi madre Si miren esto Se está rompiendo Sin palabras Y voy a ponerla Allá afuera también Todas las fotitos Y bueno Se queda el espejo Lleno de fotos Pero me hace mucha ilusión Es que no tengo cuadro Aquí ni cuadro Hay que poner la foto Entonces nada La ponemos ahí ¡Suscríbete! Y bueno ¿Qué les voy a comentar? Miren mami Ya detrás Y nada Que hoy estoy haciendo un vlog Y nada Estoy tratando de mostrarle Mi día Ya llegó la corriente Buenas noticias Mis días No es que sean Muy 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 divertidos Señores De verdad Mis días son así Todo Y hoy es un día de trabajo Estoy trabajando Y ya vieron que Me pasé un rato editando Tuve que organizar Alguna foto Mi esposo Re está continuando Con la edición Y mi cuñada me llamó Que se le rompió la bicicleta Al pegar de la bicicleta Y hay que buscar A la niña al círculo Para los que no conozcan El círculo Es como especie Del kinder Algo así Aquí los niños Lo comienzan Cuando cumplen un añito Es como Ahí los cuidan Y tal y así Pero está en el proceso De adaptación Yo la estuve llevando Algunos días Y llora Y tal Y es por horarios Y así Entonces hay que ir a recogerla Y ella me dijo A ver si podía Acompañarla y tal Voy a tratar de ver Si les puedo grabar Para que vean Como es el círculo Por fuera Obviamente por dentro No me dejan Hay niños y tal Y así Y voy a tratar De traer a la niña también Porque quiero hacerle Una foto en el estudio Ya que hoy estoy trabajando Y nada Que Vamos conmigo en el vlog ¿Cómo te portaste ahí? Bien ¿Bien? Y ese dedo me tengo en la boca ahora A ver dime ¿Son de qué? Vamos Vamos a pasear con Madrina Y suscríbete Y da like Ay Ay Y un quiero Nomás un quiero Ay pero me vas a aplastar ¿Jugaste con los niños? ¿Te gustan los niños el círculo? Son buenos ¿Eh? Y tú eres buena Adiós Adiós a la gente Y bueno Después de ya Dar 800 vueltas Llevar a mi A mi cuñada Con la niña y tal Estoy en la casa Para almorzar Y mi mamá los va a saludar Voy a poner a mi mamá Porque los saludo Mira mi mamá aquí Loca por saludarlos Ahí está Mami saluda A los suscriptores Hola Mira Y ahora vamos a almorzar Mami que vas a almorzar No sé Mira porque Cuando Aquí en Cuba Cuando llega el horario El almuerzo La comida La gente como que Sabes Está pensando A ver qué inventa Hay que inventar Y hoy Como Hay Escasez Lo que Sí Lo que hay Lo que vamos a almorzar Hoy es Antes que se vaya la corriente Porque está al irse Bueno yo voy a almorzar Pan Con tortilla Y refresco Créanme Esto es un almuerzo Para muchos 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 cubanos No se asombren No crean que Que soy la única Que lo hacen Y mi mamá Sí creo que No tenía arroz cocinado Mami Tiene cocinado Frijoles Le va a hacerme El huevito El vidrio Y el aguacate Pero yo y mi esposa Vamos a comer Pan con tortilla No es un almuerzo Muy recomendable Y tal vez por eso Que estoy un poco flaca Pero nada Que es lo que voy a estar Haciendo en el día de hoy Acompáñenme Estamos felices Hoy estamos felices Aquí en la casa Mami ¿Por qué estamos felices? No sé ¿Por qué coge la felicidad? Ay porque entraron los huevos Ah ¿Será para la pregunta? No Entraron los huevos Señores Aquí se los voy a estar mostrando Eso es lo que le quería comentar Y yo creo que lo he dicho En otro video Y lo vuelvo a decir Aquí el mamá se está criando un huevo Y es que aquí Entraron 5 huevos Por persona Para un mes Esto Aquí somos Son 10 mami ¿No? Porque somos yo Y mi mamá 5 mi hijo Y 5 de mi mamá Y que esto se va En nada En nada En un suspiro En fin Ustedes que viven en otros países Díganme en los comentarios ¿Cuántos huevos va a hacerme? A lo mejor Muchísimo más de 5 Obviamente Es que es normal Pero bueno Aquí hay que vivir así Con los huevitos Que nos den Ahorita más tarde Por la tarde Voy a estar haciendo unos merenguitos Con un huevito Que mi papá me cedió Y algo que Mami mira Puedes venir un momento Voy a llamar a mi mamá Para que Sabes Para que ella lo confirme Yo me puse a pensar Y es que el merenguito Siempre se ha hecho Con azúcar blanca Y la azúcar blanca ¿Hace cuánto? Ven aquí ¿Hace cuánto? No viene La azúcar blanca Hace ya como 3 meses 4 que la quitaron La quitaron La quitaron Sí porque no existe Lo que hay es Azúcar morena Pero mami No va a venir más azúcar fría No parece que no Que parece que se Que se murió el Wargat Café Me quedo tiesa En fin Que lo que estamos utilizando Aquí en Cuba Es azúcar morena Azúcar prieta Porque azúcar blanca Ya como escuchan Ella se fue Y yo creo que ella ha cogido Como todo el mundo Se ha ido para Para Nicaragua Para México El azúcar Sin palabras Señores Cada día Estamos Peor Un fracaso total La tortilla Se me desbarató Completo Se ha formado Una carazón Pero esta tortilla Lo mejor es que ustedes No saben Es que es para mi parecido Porque hay escaseña Y hay que ahorrar Los huevitos Así que nada Así no lo vamos a comer Ay ¿Podrías hacerle Hacer la tortilla Mami? ¿Tú no lo hacías Hacer antes? ¿Cómo es? Yo quería Hacer la tortilla ¿Cómo es? A ver mami Demuestra Aquí adelante Para que los suscriptores Vean suave Dale 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 El arte Del chef Con mi mamá Aquí ya tenemos Todo Y listo Y bueno Ya después de Perdón en el fondo El rastrillo La escoba Y demás En fin Ya almorcé Que calor Señores Por Dios Esto no es normal Hay corriente ahora Somos privilegiados Pero ahorita Estaba a quitarla Si es un pequeñísimo almuerzo Ese almuerzo No llena mucho Pero bueno Es lo que hay Lo que voy a hacer ahora Es que los voy a poner a cargar Sí Porque ustedes Me ven gracias A mi teléfono Que es con el cual grabo Y no tiene batería Porque evidentemente A noche se fue la corriente Entonces Hoy por la mañana Se volvió a ir No he tenido tiempo de cargar Entonces He tratado de bloguear Y tal Y ahora voy a ponerlos a cargar Un rato Y luego continúo El blog con ustedes Más tarde Así que nada Vamos Que los voy a poner a cargar Bienvenidos al apagón Bueno Sé que no me están viendo Obviamente El Yolandi parece un fantasma Allá atrás Voy a ver si Me ayudo de esta lamparita Que es la que tenemos Para aquí Señores Voy a ver Una lamparita Que tengo en mi cuarto Sí Aquí está muy lleno De linterna Gracias a Dios Uy Esta me gusta Me veo mejor aquí Voy a ponerme aquí así Perfecto Aquí más o menos Sí señores Hay un calor Que esto es infernal No les puedo explicar Acabo de llegar Y con el vestidito Que ustedes me conocen Ya por ese vestidito Acabo de llegar De casa De mi suegra De comer Los apagones Ya volvieron de nuevo Es algo Bien triste Hay un calor Una mosquita Enorme Enorme Hace algunos días Se ha habido la corriente Pero había como que Regresado A establecerse Como que no se ha habido más Volvieron de nuevo Volvieron de nuevo Yo creo que ahora Después del verano Es cuando de verdad Se va a ir de verdad La corriente Y hay un calor Es que yo digo ¿Por qué tengo tantos granos? Obviamente La calor que hay El sudor Todo Llego unos días Sintiéndose mal Con dolor de cabeza Y tal Y hay Mucho dengue Estar ahora Enfermo Estos apagones En fin Y nada Que hoy Como es un video De un día conmigo 24 horas conmigo Ya no sé Ni lo que es el video Un vlog Un vlog de tanto Que les gustó a ustedes Pues nada Les estoy mostrando Ya les mostré El barrio El barrio Desolado Y mucho Mucho calor Muchos mosquitos Esperemos que venga pronto Ahora voy a ir para el cuarto Y gracias A Dios Y a un suscriptor Señores Esta lamparita Me la mandó la suscriptora Pero La verdad No alumbra nada Prácticamente nada Y gracias a Dios Tengo aquí A mi amigo El ventilador Recargable Que nos ayuda bastante Sinceramente Muchísimas gracias Al suscriptor Que me lo envió Porque eso es lo que nos ayuda A poder dormir Y bueno Que ese ventilador Así grandísimo Aquí hubiese costado Muchísimo Y es un dinero Que nos ahorramos Ahí está Yerandi Sentado ahí Alante del ventilador Y yo voy a sentarme También Perdone En la mala calidad Y tal Pero No hay corriente Y nada Aquí vamos a estar sentados Mirándonos uno al otro Hasta que venga la corriente No ¿Qué vamos a estar haciendo? Yo voy a estar mirando El teléfono y el teléfono Verdad Es que nos conectamos mucho Bueno Yo más No Bebe No nos conectamos Tú te conectas Pero es que Mi trabajo Son las redes sociales Yo me debo las redes sociales Yo le tengo algo que te quería comentar La gente que tú crees que digan No, no, quitámoslo bro ¿Qué tú crees? Mío, pero ¿por qué dices eso en el video? Eso se va a quedar Porque levanté la mano y... ¿Esto se va a quedar en el video? ¿Qué me importa? Mira, ay, creo que... Uy, ay, se jodió No, la linterna tiene fallo técnico, señor Y ahora se jodió al hombro ameno Mira, ay La linterna está todo jodida ¿Qué que tú crees que digan la gente de mi vestido? Salgo mucho con el mismo vestido Sí, el vestido es fácil de poner Pero algo también es que nosotros aquí en Cuba Cuando nos bañamos por la tarde Tenemos como de costumbre Ponernos el como... La ropa andar Así se llama aquí Sí, a ver No sé cómo le dirán en el... Es la ropa andar Pero las mujeres, las viejitas sobre todo Y tal, así las personas Tienen como el vestidito después del baño ¿Sabes? Nosotros tenemos nuestra ropa Sí, que es la ropa andar Que nos ponemos por el día Nos bañamos Y luego que nos bañamos La gran mayoría Lo estoy diciendo de todo el mundo Tiene como un vestidito Tu mamá lo tiene también Y mi mamá Que se lo pone Después que se baña Y este Es mi vestidito después de baño Y este que es el uniforme, men Y bueno, nada, señores Que aquí voy a culminar el video En apagón Así termina este video Comienzo con luz Y termino en apagón Hasta aquí el videíto de hoy Espero que les haya gustado mucho Llenan y no me roben más cámaras Pero se las puede apuntar Así yo estoy de sentado aquí Voy a apuntar por aquí Para despedirlos a ustedes Y hasta aquí el videíto de hoy Espero que les haya gustado Mucho Aquí les traje otro vlog Otro vlog Otro vlog Escucho como ya hablo Otro vlog más de mi día De lo que hago De nada Que ustedes me acompañan Están como un poquito más cerquita de mí Me encanta este tipo de contenido Espero que ustedes también Si fue así no olviden Regalarme un enorme like Suscribirse de abajo En los comentarios Voy a decir Ando mal Suscribirse de botoncito Si no lo has hecho Para que formes parte de esta familia Y déjame dicho en los comentarios Si te gusta este videíto Y nada Que yo sigo en apagón Pero deseándole muchas cosas lindas Muchas bendiciones Y nos vemos en un próximo video Mua ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!